Música Muy buenas tribu, ¿qué tal estáis? Como veis, estamos ante lo que fue un 145 cuadrifoblio Esta es la diferencia entre dejar que un coche acabe así O apostar por cuidar de nuestros clásicos Soy Pachilepona y estamos en la tribu Y así es la vida chicos Para que unos sigan vivos, otros tienen que donar órganos Soy Pachilepona y hoy estamos en Los Dalles Desde Bilbao se despide Para la mecánica, Pachilepona Ay, pobrecito mío Es una pena, pero la vida es así Nos vemos chicos Gracias por seguirnos